Vamos a configurar un foro para un grupo. Pinchamos en configurar foro, le ponemos un título, en este caso actividades, grupo 2. Podemos escribir una descripción corta, máximo 255 caracteres. Conforme escribimos, podemos observar cómo van restándose los caracteres y vemos los que nos quedan. Tenemos un espacio para una descripción más extensa del foro. A continuación vamos a ver cómo configurar los permisos. Para ello, seleccionamos el rol, en un menú desplegable, en este caso vamos a elegir el rol de estudiante. Después, en el nivel de permisos, desplegamos el menú y seleccionamos ninguno. Estamos quitando todo tipo de permisos a los estudiantes. En segundo lugar, vamos de nuevo al rol y seleccionamos grupo 2. A continuación, en la sección del nivel de permisos, desplegamos el menú y seleccionamos participante. Así pues, de todos los alumnos de un sitio de asignatura, en este foro solo podrán participar los del grupo 2. Para terminar, hemos de guardar la configuración pinchando en el consiguiente botón. ¡Gracias!